¿Qué vamos a sacar para la gente que viene? Pues mira, lo que estamos ahorita viendo es un tema para que traemos ideas fundamentales sobre economía circular y adaptarlas aquí en Aguasalientes, que de hecho Aguasalientes tiene mucho que ofrecer también a nivel nacional. Nos hemos dado cuenta de que cuando visitamos algunos otros estados, en algunas ocasiones, bueno, Aguasalientes está a la vanguardia. Hay gente que dice que no se recicla en Aguasalientes, pero efectivamente sí reciclamos en Aguasalientes. Hay N cantidad de empresas que se dedican a reciclar. Te hablo de productos que hacen bolsas de plástico, se hace cubeta aquí en Aguasalientes, tenemos algunas hidrúnicas pequeñas, pero sí reciclamos lo que es el fierro, la chatarra. Una parte importante se va a Guadalajara y a San Luis Potosí. Pero bueno, ahorita estamos en el... vamos a ir a Costa Rica. Esta es una provincia. Costa Rica está ahorita, tiene un proyecto que se llama Bandera Azul. La Bandera Azul, este proyecto se entrega a algunos gobiernos cuando ya tienen un programa de sustentabilidad y reciclaje. Entonces queremos que Costa Rica, el gobierno de Costa Rica, traiga la bandera a Aguasalientes para que la hicen, la hicen, la hicen el mismo gobierno de Costa Rica. ¿Sí damos los parámetros que requieren? Sí, completamente. De hecho, el día de hoy ya lo hacemos. Aguasalientes es un estado muy desarrollado. Te comento, en todo el país todavía hay rellenos sanitarios a cielo abierto. Nosotros somos punta de lanza hace más de 20 años en el gobierno sanitario. En el manejo integral de la basura tenemos mucha capacidad, tenemos unas unidades extraordinarias que recogen la basura. El municipio hace un trabajo excelente. Y esto también a la vez que a diferencia del resto del país, que nosotros tenemos los contenedores amarillos, bueno, tenemos N cantidad mayor de pepenadores que cualquier otro estado. Por darte un ejemplo, Guanajuato, que es un estado muy, muy grande, nosotros tenemos aproximadamente la misma cantidad de pepenadores. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Guanajuato lo que hacen es que el mismo camión se para la basura. Entonces, ellos son trabajadores de gobierno. Nosotros no. Nosotros aquí en la actualidad tenemos 9000 personas que se dedican a la pepena. ¿Y si viven de eso? Viven completamente de eso. Digo, aquí en Aguasalientes hay aproximadamente 200 chatarreras. En cada chatarrera, lo mínimo que llegan de pepenadores son 50. De 50, y hemos detectado unas chatarreras que llegan hasta 350 o 400 personas diarias. Llegan a vender su producto. ¿Qué es lo que hacen los pepenadores? Por ponerte un ejemplo, alguien que viene del Palomino se viene recolectando en los contenedores amarillos del reciclaje y llegando aquí a la gremial, llegando a la estrella, vende su producto. Y cuando se regresa, es cuando vuelve otra vez a pepenar y ya vende su producto en el Palomino, en Cumbres o en ese tipo de lugares. Son pepenadores que van y regresan. El 90%, 95% de los pepenadores viven en la zona oriente, que es de tercer anillo hacia aquel lado. ¿Por qué? Bueno, pues ahí esa zona es de lo más pobre que hay en la ciudad. Entonces ellos lo que hacen es venirse para el lado poniente y juntar el reciclaje y después llevarlo para aquella zona. Para este lado, para lo que es la zona centro, zona norte y poniente, casi no hay recicladoras. También el 90, 80% de las recicladoras están de aquel lado. Por lo mismo. Así es. Gracias. Gracias.